Buenas tardes, ¿podría leerme las cartas? Claro que sí, ¿encontraré el amor verdadero? Ja, 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 ja No sé si me llegó una noticia o una misión Conduce exceso de velocidad, choca y mata a tres personas ¡Que arna, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arna! Cuando tu jefa va por las boletas de calificaciones ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido Y ve que aprobaste todas las materias Por el poder que tengo ahora Vuelte granudos y vas a avisarle a tu jefecita ¡Todo le sale bien a Milhouse! ¡Buta del cementerio está cerrado! ¡Ay, ya no hay buenos días, Bart! ¡Solo días! Cuando tu elfa te engaña con tu mejor amigo Tu maestro te reprueba Y cuando llegas a tu house Tu perrito te consuela El riesgo es inminente Y tengo que proteger lo único que le da sentido a mi vida Esa eres tú ¡Aww! Cuando llegan visitas Y tu mamá saca galletitas que nunca viste ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Suena el timbre Entra un ladrón Entra un asesino en serie Alguien abre un paquete de comida Este muchacho me llena de orgullo Oye, ¿le pediste permiso a tu novia? Yo no necesito permiso de nadie El macho Está afuera con un palo La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio ¡Buen, eres el hombre! ¡Buen, no el hombre de su vida! ¡Buen, estás bien adulto en la jungla! ¡Buen, ves a un brasileiro! ¡Buen, ves al hombre que fue rechazado por todas las chicas a las que se le declaró! ¡Buen, es un espejo! ¡Buen, te dibujas junto a ella! Abrazándola y cuidándola Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real ¡Buen, vas a comprar algo importante! ¡Y ves que ya están cerrando la tienda! ¡Buen, vas a comprar algo importante! Cuando ya te cansaste de sufrir Y no permites que ni siquiera una cebolla te haga llorar Eso sí es The Gunsters The Gunsters Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Son expertos, expertos Bob Oye, me robaron mi reloj ¿A qué hora? ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Cuando pensabas que habías visto todo Llega un auto fumando Y usando un palo de selfie Papá, di vuelo Vuelo ¿Vas a hacer a vuelo? ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están mu- Bueno, el elfa frisonea a todos los del salón Diablos, señorita Pero el elfo que le gusta La frisonea a ella El universo Nos ha enviado Al guerrero dragón Noticia Compró una dentadura postiza en Aliexpress Y ahora habla en chino 15 euros me ha costado esta mierda Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdushkan! Cuando estás viendo TV Y corta la energía eléctrica ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Buen, estás jugando a fútbol Y de pronto le habla a su jefa Al dueño del balón ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Buen, anuncian el primer brote De virus zombie en Las Vegas Buen, lo que pasa en Las Vegas Se queda en la... Buen, te estás amarrando los tenis En la orilla del brincolín Y el gorro da un brinco ¡Wantop! Buen, eres el único que todavía no ha jugado Fortnite Dime ¿Qué se siente ser un dios? ¡Increíble! Cuando veo a una chica guapa en la calle Es bellísimo Pero no eres tú, bebé La verdad, las cosas como son Buen, oyes que alguien te grita a papacito Dime algo que no sepa, tonto Buen, recuerda que estás en un cemento ¡Corre perra, corre! O en te resistes a que Brian te robe Estás ganando una cita con el diablo O en sales al recreo Y tu chico está en el pasillo Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Tienes cosas que la gente sorda está harta de escuchar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Pensar correcto es lo que hago Te quiero Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Yo más Pedir un favor Se aprovechan de mi nobleza Tarde, te lo hago No estoy en peligro, Skyler Yo soy en peligro Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién mandó Pues el doctor decía que tu mamá saldría bien de la operación Y se moría Cuando tu mamá pone veneno para matar ratas Y al día siguiente manera se muerde tu hermana ¿Acaso no lo viste venir? O en te ibas a la guerra con tus compas Con honor hasta el final Un pendejo se ponía a construir y el otro a bailar Me avergüenzas, Vince O en cuando tu madre te pega con el cinturón Y no sale ninguna lágrima Cielos, qué macizo Booth te la recuerda No lo extraño, la neta, no ¡Bienche bien se pasó de verga, güey! Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Ok, ¿qué? ¡Vienen del futuro, eh! Soy Toretto Demuéstralo La familia es primero ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, apagas y prendes el módem para que regrese el internet Yo soy el guerrero dragón Bueno, vas a ponerte una recarga Josh, mira, Josh ¿Qué? Y la chica de la tienda te pide tu número Soy todo un galán Cuando estornudas y alguien te dice salud Pero está solo en la mu... En ese momento Cell sintió el verdadero terror Noticia El robot ruso de alta tecnología, Boris Resultó ser un hombre disfrazado Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo El Titán 2 Zarpará en 2022 Y hará la misma ruta que el original Usted no aprende, ¿verdad? Noticia Muere atropellado el Batman que visitaba a niños de los hospitales La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Bueno, actualizabas una app Todo le sale bien a Milhouse Y Play Store ya te quería actualizar todas Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días Google Cosas que se podían comer y no sabías ¿Y qué? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Google ¿Cuál es el precio de un ataúd? ¡Qué divertido es ese hijo! 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 ¡Suscríbete!